Perro macho En esta vida Todo se paga Y de esas cosas Se amearon Yo nunca he dicho Que soy un ángel Pero yo comprendo Que no es así Porque me gustan Otra mujer Y es posible Ese amor Y el mar En tu embustera De vuelta falso Son los papeles Que platican En esta vida Todo se paga Y de esas cosas Se ame a acordar Por ahí se entiende Solito Yo comprendo Que no es así Como le gustan Los tres mujeres Deje lo tuyo Y deje en mi a mí I deje en mi a deje en ti Si no es así Rosal o le tuyo Y de